Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Si quieres perder peso de manera completamente natural y además mejorar tu salud, el jugo detox que te tenemos en esta ocasión será tu mejor aliado para conseguirlo, ya que es agiliza tu metabolismo de una manera eficiente y una de sus particularidades es que lo hace durante todo el día, incluso mientras duermes. Esta maravillosa bebida solo contiene dos ingredientes que son muy fáciles de conseguir y muy económicos, así que no tendrás dificultad para obtenerlos, ya que los encuentras en cualquier supermercado, el pepino y el limón. El 96% del contenido del pepino es agua que se encuentra destilada de manera natural, lo que lo convierte en un ingrediente benéfico y eficaz para perder peso, ya que nos hace sentir satisfechos sin Ingerir tantas calorías, el pepino también contiene vitamina C y A, lo que lo convierte en una efectiva fuente de antioxidantes, y contiene otros minerales alcalinos como el magnesio, silicio, azufre, molibdeno y ácido fólico. Además tiene grandes cantidades de vitamina del complejo B, cloro, calcio, sodio y fósforo. Tomar jugo de pepino es un diurético eficiente ya que trabaja como estimulante de la expulsión de los desechos por medio de la orina. Así que es un ingrediente que no puede faltar en tus bebidas desintoxicantes, el pepino tiene propiedades antioxidantes y alcalinas que te ayudarán a eliminar las toxinas de tu organismo. Un splash for su parte, el limón es uno de los cítricos más conocidos gracias a sus poderosas propiedades que son capaces de eliminar la grasa rápidamente, el contenido en vitamina C del limón lo convierte en uno de los ingredientes antioxidantes más útiles que existen. Este poderoso cítrico facilita la eliminación de desechos del organismo, así que es excelente para eliminar la grasa acumulada en tu cuerpo acompañándolo con alimentos ricos en fibra y actividad física moderada. Todo jugo que realices que el pepino, será refrescante y muy sabroso, así que es ideal para días calurosos que se avacinan. Así que es el momento perfecto para que prepares esta bebida refrescante y efectiva para adelgazar. Jugo verde de pepino y limón para adelgazar rápido Ingredientes 1 Pepino grande jugo de 1 limón 125 ml de agua Preparación lo más fácil del mundo 1. Lava bien tanto el pepino como el limón 2. Corta el pepino en pedazos pequeños y retiran las semillas 3. Coloca los 125 ml de agua, los trozos de pepino y el jugo de 1 limón en la licuadora 4. Licua bien todos los ingredientes 5. Sírvelo en un vaso y bebe inmediatamente. Lo más recomendable es ingerir esta bebida en ayunas o sustituirla por tu cena. De esta manera, las propiedades de los dos ingredientes tendrán mucho mayor efecto para ayudarte a adelgazar. Si eres constante, podrás notar los resultados a partir 20 días. ¿Qué esperas para preparar este maravilloso jugo verde? Bebida detox Beneficios del pepino Adelgazar propiedades del limón Perder peso Reducir talla Acelerar metabolismo ¡Suscríbete al canal!